Será este sábado cuando la Cruz Roja Delegación Celaya realizará un evento en el cual se realizarán actividades preventivas respecto a la diabetes, esto a través del Programa Nacional de Prevención. A su vez se estarán aplicando pruebas para la detección temprana de esta enfermedad que afecta a millones de personas en el país, además de checar la glicemia capilar. Este evento se llevará a cabo de 2 a 6 de la tarde en el Jardín Principal, mismo con el cual se tiene proyectado superar las 1024 aplicaciones de la edición pasada que se realizó en noviembre pasado. Se esperan entre 2 y 3 mil personas para quienes estarán realizando esta serie de actividades, así lo refirió la Coordinadora Local de Juventud de la Cruz Roja Celaya, Sandra Ortega. Bueno, tenemos la toma también de presión arterial, la toma de glicemia capilar, también vamos a medirlos, a pesarlos y a darles recomendaciones útiles, ya sea algunos ejercicios que puedan realizar y recomendaciones a través de nuestro Programa de Educación para la Diabetes, que es detección oportuna de los signos y síntomas que puedan iniciar para padecer esta enfermedad. Todo esto destinado a niños, jóvenes y adultos que serán atendidos por los 15 voluntarios que participarán en esta campaña de prevención de la diabetes. Con imágenes de Luis Camargo, Román Alonso, VIA Noticias.